Hola chicas y chicos, yo soy Kaira Mayrima y nos encontramos en Esencia Oriental. Si es la primera vez que pasas por el canal, no olvides suscribirte aquí debajo en el botoncito rojo. Es gratis y me vas a ayudar muchísimo. En el día de hoy vamos con un vídeo que va a renovar un antiguo que teníamos por el canal. Pero esto no significa que vayamos a sustituir ese vídeo, que lo van a tener en las tarjetitas para verlo cuando ustedes quieran comentar, compartir, todo ese tipo de cosas. Hoy vamos a hacer la segunda parte del Akinator Challenge, versión Belly Dance. ¿Y en qué consiste eso, Kaira? Bueno, hay un juego, no sé si lo conocen, una página más bien, que es como un adivino virtual que adivina personajes, ya sea de dibujos, de series, de películas, bailarines, cantantes, etc. Y en el vídeo ese que hicimos en 2017 lo pusimos a prueba totalmente con 5 bailarinas bailarines de danza oriental y alguna de tribal. Y si quieren saber si él adivinó todo o ganamos nosotros, tienen que pasarse a ver ese vídeo que les comentaba. En el día de hoy traigo diferentes bailarinas y que me gustaría saber si Akinator las podría adivinar. Así que vamos allá con esa buena lista de bailarinas. He traído varias, un poquito más que la otra vez y tengo un bonus track que ya es por curiosidad. A ver si Akinator sabe quién es esa persona también. Pero bueno, por aquí tengo la chuleta, ya me van a perdonar. Bueno, algo muy importante es que ese vídeo lo grabé en abril de 2017, ¿vale? Y por lo visto ahí estaba como muy contenta de que, bueno, acabamos de llegar a los 1.300 en abril de 2017. Estoy grabando en junio de 2021 y estamos a punto de llegar a los 10.000. Suscríbete para que lleguemos muy pronto. Así que imagínense cómo cambia la vida. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar ahora sí con el Akinator Challenge versión Belidence parte 2. Que por cierto, a todas estas sé que les encantó la aparición de la mosca en el último vídeo del canal, que también se los voy a dejar en tarjetita. Ella, bien protagonista ya del canal, es parte ya de la familia de Sencidental, me han dicho que le ponga nombre, ya tiene nombre, la voy a llamar Ruperta. ¿Por qué? Porque sí, porque tiene cara de Ruperta. Y esto es porque ahora mismo que estoy grabando este vídeo, es el tercer vídeo que grabo y en el que va a aparecer Ruperta. Así que bueno, no sé si verdaderamente la van a ver en pantalla, ya lo veré yo luego cuando esté editando, pero no sé más que pasarse por delante del foco, así que me tiene un poquito nerviosa. Ruperta me tiene un poquito tensa. Pero bueno, vamos a parar ya con tanta locura y vamos a empezar ya con el vídeo. Vamos allá con la pantalla, estamos aquí en la pantalla con el Akinator, este es el amigo Akinator. Y bueno, vamos a tener una especie como de puntuador, no se dice puntuador. ¿Cómo se dice, querido? Puntuador. Voy a poner los puntos. ¿Cómo se dice? Marcador. Marcador. Marcador, ¿vale? Marcador, vamos a tener un marcador en pantalla en el cual vamos a ver quién va ganando puntos. Si Akinator acerta, 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 ¿qué es mi idioma? Si Akinator acierta, va a tener un punto. Si no acierta, punto para el team esencia oriental. ¿Vale? Bien. Vamos a empezar. Tengo por aquí la chuletilla, como les digo, de las bailarinas que me gustaría que este buen señor, bueno, pues adivinara. Voy a empezar fuerte, ¿eh? Ojo. Les voy a dejar imagen en pantalla, ¿vale? Para que sepan qué bailarina es. No voy a nombrar su nombre de momento. Pero bueno, vamos a comenzar a lo loco con las preguntas de este señor. ¿Tu personaje es una persona real? Y sí, obviamente. ¿Es una chica? Sí. Correcto. ¿Es mexicana? No. ¿Vive en Estados Unidos? No. ¿Se hizo famoso gracias a YouTube? A ver, yo diría que sí, porque ella participaba en un programa que le dio bastante fama, así que yo voy a decir que sí. ¿Juega a Roblox? Bueno, yo no sé qué hace ella en su tiempo libre. Es Illuminati. Yo creo que no. ¿Nace en España? No. Ya me gustaría a mí. ¿Juega en Newell's? No sé qué es eso, pero yo creo que no. ¿Vive con su pareja? Ay, yo ya no sé las vueltas de la vida de cada uno y su vida, ¿sabes? ¿Es cantante? No. ¿Tiene un solo ojo con doble párpado? ¿Aquí en Editoria esas preguntas raras? No. ¿Tu persona está relacionada con el mundo de la música? Ahí vamos bien, Aquí en Editor. Ahí va, ahí va. Estúpera. ¿Tu personaje ladra? O sea, ¿en qué momento me pregunta si es una persona y me pregunta tu personaje ladra? Evidentemente, no, querido. No. ¿Tiene Instagram? Sí, tiene Instagram. Yo la sigo. ¿Se parece a la muñeca Barbie? Sí. Sí, ahora que está más rubita. Sí. ¿Es bailarín? Sí. No. No. Se ha rendido Akinator. No ha sabido quién es. Así que puntos para el team esencial dental. De todas formas, le vamos a decir en quién estábamos pensando. No vamos a ser tan malos, ¿no? Bueno, Akinator. Akinator nosotros estamos pensando en Didem Kinali Bellidenser. Le vamos a dar a enviar. Por lo visto no estaba en la base de datos. Qué curioso. Pero bueno. Ahí se lo dejamos para una siguiente vez cuando juguemos con Didem. Un punto para team esencial dental. Vamos allá con la siguiente. No es bailarina. Es bailarín. Tengo aquí apuntado que es un bailarín. Si ven que miro mucho para la pantalla es porque estoy grabando con el móvil primera vez. Así que miro más para la pantalla que para el objetivo. Ese es el problema. Pero bueno. Vamos con este bailarín. Que muchos de ustedes lo conocen, por supuesto. ¿Es una persona real? Sí. ¿De sexo femenino? No. ¿Está relacionado con el mundo de la música? Sí. ¿Tiene nacionalidad mexicana? No. ¿Relacionado con una banda de rock? No que yo sepa. ¿Nació en España? No. ¿Es de Puerto Rico? No. Tiene más de 40. A mí es que me perdone. No sé su edad. Voy a decir que sí y perdona por poner esto. Pero creo que sí, ¿no? ¿De nacionalidad argentina? Marcelo Tinelli, ¿no? No es Marcelo Tinelli. Tiene más de 50. ¿Por qué me ponen en este compromiso? Yo no sé la edad. Así que voy a poner no lo sé. Porque ya no quiero... Decir una edad sin saber. O sea, no me quiero comprometer. Ruperta, me tienes un poquito mareada, querida. Para. ¿Tu personaje forma parte de un jurado? ¿Alguna vez ha sido jurado? Me voy a poner que ahora mismo, ¿no? ¿Tiene el pelo largo? Ahora no. Pero hubo una temporada en la que sí lo tenía. Tiene un apodo famoso. Y obviamente... No apodo, nombre artístico, digamos, ¿no? ¿Tiene la cara pintada? No. ¿Es famoso por su forma de bailar? Sí. ¿Actúa en la serie Gossip Girl? No. No. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Pero si no... O sea, ¿cómo? No... No entiendo. O sea, ¿cómo llegó a esa conclusión? Si es que... Me cuesta admitirlo, ¿eh? Pero es que, de verdad, o sea... En ningún momento pensé que iba a acertar. Porque iba tan... Tan loco. Tantas respuestas tan locas. Qué bueno. Acertado, ¿eh? Acertado. Muy bien. En un punto para aquí, Nator. Estamos empatados. Se ha jugado 1190 veces. Amir Taleb. Qué fuerte, ¿eh? Bueno, vamos allá con... La tercera bailarina en este caso. A ver si es bailarina. Una persona real. Sí. ¿Tu personaje se hizo famoso gracias a YouTube? Yo te diría que sí. Porque recuerdo que a principios de YouTube... Habían vídeos de bailarinas de danza oriental. Y una de las que más vídeos tenía era ella. Entonces, voy a poner que sí. ¿Es mexicano? No. ¿Es un vengador? No. ¿Enemiga de Marinette? No. ¿Roblox? No. ¿Empieza por la letrame? No. ¿Es cantante? No. ¿Nacía de España? No. ¿Colombia? No. Sí. Está relacionada con el mundo de la música. Sigue por ahí. No te me vayas por los cerros de Uveda. ¿Tu personaje ladra? ¿Pero por qué saltas de una pregunta a otra? No entiendo. O sea, no entiendo esta locura. Evidentemente no ladra. No. ¿Empieza por A? U. ¿Produce música electrónica? No. ¿Es famoso por su forma de bailar? Sí. ¡Ah! ¡Hola! Me voy de la vida. Me voy. Hasta luego. Después de preguntarme que si ladra, pues mira, acertado el muchacho. Así que nada, otro punto para Akinator. Ya me duele a mí que este señor nos vaya ganando dos puntos Akinator, un punto Team Esencia Oriental. Se ha jugado ya 138 veces a la Kushnir. Vamos allá con la cuarta. Yo te diría que la cuarta no la va a acertar. La cuarta va a ser un punto para nosotros. Ya verás tú. ¿Es buena chica? Sí. ¿Tiene alguna placa de YouTube? Creo que no. ¿Es real? Sí. ¿Te conoce? Nos conocimos hace un tiempo, pero voy a poner que no, ¿vale? Porque no creo que se acuerde de mi cara. ¿Es cantante? No, pero le gusta cantar. ¿Es actriz? Creo que no. ¿Es mexicana? No. ¿Hace política? No. 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 ¿Tiene hijos? No lo sé. No. 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 No lo sé. No. Sí, está relacionado con el mundo de la música. Ya deberías saber aquí, Neitor, que todos los que te estoy mostrando hoy están relacionados con el mundo de la música. Pero bueno, no pasa nada, mi niño. Te ponemos un sí. ¿Canda en inglés? En inglés no lo he escuchado. Lo he escuchado en árabe. Así que voy a decir que no lo sé. ¿Es guitarrista? No. ¿Tiene rasgos asiáticos? No. No. Sí, es bailarina. ¿Es digital? No. ¿Lleva bigote? No. ¿Es alemán? No. ¿Es instructora de baile? Sí. No. No. No es a la Kushnir. Uy, qué malo. Ah, ¿quién editor ha perdido? No sabe nada, nada, nada de quién es. Así que nada, punto para el team Esencia Oriental. Vamos a ponerle aquí Randa Camel para que sepa, no seamos tan malos. Vamos a ponerle quién era. Bueno, si se dan cuenta, Randa Camel ni siquiera está en la lista. O sea, muy fuerte. Vamos a poner que no está en la lista. Y vamos a seguir con esa lista. Vamos allá con la siguiente bailarina. Tampoco la va a acertar, ya te lo digo yo. Vamos con ella. La van a tener aquí en pantalla. Saben que es una de mis bailarinas favoritas. Y si quieren saber cuáles son mis bailidenses favoritas, les dejo mi vídeo en el que les hablaba cómo las he conocido, si las he conocido en personas, si no, cuándo fue. Todo ese tipo de cosas se las voy a dejar por aquí, por las tarjetitas. ¿Es una mujer? Sí. ¿Es real? Sí. ¿Se hizo famosa gracias a YouTube? No creo que fuera gracias a YouTube, como en otras ocasiones, como les he estado diciendo. Pero sí es verdad que le ha ayudado un poco. Voy a poner probablemente. ¿Vale? Le ha ayudado un poco a difundir su arte, quiero decir. ¿Es mexicana? No. ¿Es cantante? No. ¿Nacía en España? No. ¿Tampoco Estados Unidos? No es Argentina. ¿Está relacionada con TikTok? Tiene TikTok. Así que voy a poner que sí. ¿Juega en el Valencia? No la veo jugando en el Valencia. Puede ser que sí. Puede ser que le guste jugar a fútbol. No lo sé. Pero no la veo. ¿Le gustan los animales? ¿Le encantan los animales? ¿Tiene el pelo negro? No. ¿Es conocida por jugar? No. ¿Tiene una hermana menor? Yo creo que es hija única. Así que voy a poner que no. ¿Nacionalidad panameña? No. De verdad. Yo pienso que no lo va a acertar. Díganme ustedes en comentarios qué piensan antes de verlo. ¿Vive en Corea del Sur? No. ¿Es de nacionalidad salvadoreño? No. ¿Es rubio? A ver. Yo te estoy diciendo que sí. No. Punto para el Team Esencia Oriental no nos ha acertado a la bailarina que hemos dicho. Así que vamos a ponérsela para que la tenga también en cuenta para próximos juegos. Y tampoco estaba en la lista. Qué fuerte. No estaba en la lista. Bueno, esto de que no estén en la lista es porque seguramente muchas belly dancers no han jugado a hacer este reto del Akinator Challenge en versión belly dance. Así que les invito a que lo jueguen para que tengamos una base de datos bastante grande de bailarinas y bailarines. Y le damos a enviar. Así que vamos ganando 3 puntos para el Team Esencia Oriental, 2 puntos para Akinator. Y bueno, si me pongo a mirar para la lista, en verdad, solo me queda una bailarina que tengo apuntada. Y luego tengo un, digamos, plus, que no es bailarina ni bailarín, pero yo quería ponerlo por curiosidad a ver si Akinator lo conocía. Así que vamos a por la última bailarina de la lista que tengo. No es de Danza Oriental. Ahí ya la están viendo. Así que vamos a ver. A ver si es cierta. ¿Es una chica? Sí. ¿Existió en la vida real? Sí. ¿Se hizo famoso gracias a YouTube? No. ¿Te conoce? No sabe ni qué es esto, diría yo. ¿Es cantante? No. ¿Es actriz? No. ¿Es mexicana? No. ¿Está relacionado con TikTok? No sé si tiene TikTok, la verdad. ¿Alguna vez ha estado embarazada? Sí. Hace poco, la verdad. ¿Es europea? No. ¿Emana luz? ¿Hace política? No. ¿Forma parte de la serie? No. ¿Es de Estados Unidos? Sí. No. 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 ¿Tiene Instagram? Sí. ¿Está relacionada con el mundo de la música? Sí. ¿Tiene una madre famosa? No lo sé. No. ¿Es de piel morena? No. ¿Trabaja en Esperanza Mía? No. Pensó que era Lali, eh. ¿Ha comido quesito rancio alguna vez? ¿Preguntas extrañas? De Akinator. No. Sí. Pregunta número 73. ¿Ustedes creen que va a acertar? Yo lo dudo, sinceramente. ¿Es famoso por su forma de bailar? Sí. ¿Ha tenido algún gesto amoroso contigo? Si no sabe qué es esto, qué gesto amoroso va a tener conmigo. Akinator, ¿vas loco? ¿Es instructor de baile? Sí. No creo que vaya a acertar este hombre, eh. No. Hemos ganado a Akinator. No ha conseguido ganarnos. Así que, otro punto más para Team Esencia Oriental. Bueno, hay que admitir que se lo hemos puesto muy difícil a Akinator, sinceramente. También vamos a poner a la bailarina Zoe Yakes, que era la que teníamos ahora mismo. Se la vamos a poner para que también la tengan en cuenta. Y sí que la tenía, qué fuerte. Sí que la tenía en lista. Zoe Yakes, bailarina de fusión tribal. Exacto. Bueno, pero no la tuvo en cuenta en su mente, por así decirlo. La tenía en la lista, pero no la tuvo en cuenta. Así que, bueno, el recuento ha sido el siguiente. Tenemos cuatro puntos para el Team Esencia Oriental. Dos puntos para el Team de Akinator. Hemos ganado. Pero tengo yo mi dudita, como les decía. Tengo un personaje que quiero que ustedes adivinen al mismo tiempo que Akinator. Pista. No está relacionado con el mundo del baile. Ahí lo dejo. A ver si adivinan, no van a tener la imagen, así que vayan respondiendo y haciendo ustedes sus cuentecitas en un papel. Y vamos allá. ¿Tu personaje es una chica? No. ¿Tiene pierna? Sí. ¿Tiene un canal de YouTube? Sí. ¿Sale en la serie Compadretes? No. ¿Es mexicano? No. ¿Nació en España? No. ¿Se le conoce por los videojuegos? No. ¿Es de Estados Unidos? No. ¿Tiene tatuajes? Sí. ¿Está relacionado con el mundo de la música? Sí. ¿Es de Puerto Rico? No. ¿Vive en Argentina? No. ¿Está relacionado con Jeff the Killer? No. ¿Tu personaje nació en Venezuela? No. ¿Forma parte de los ingobernables? No. ¿Lleva corona? No. ¿Vive en Corea del Sur? No. No. ¿Tiene los ojos blancos? No. ¿Canta en inglés? No. ¿Sufre de agorafobia? No lo sé. ¿Es uruguayo? No. ¿Dominicano? No. ¿Es el más joven de su grupo? No. ¿Fuma? Creo que no. Voy a poner probablemente no. No, no es search. No sé si ustedes estaban también ahí por la misma o no. Vamos a darle a continuar. ¿Personaje canta reggaetón? No. ¿Es rapero? No. Siguiente pregunta. ¿Tu personaje tiene más de 30 años? Sí. ¿Tiene bisnietos? Que yo sepa, ¿no? ¿Fue corresponsal de guerra? Creo que no. No. ¿Alguna relación con niños? No. ¿Es guatemalteco? No. No. ¿Es italiano? No. ¿Es cantante? Sí. ¿Habla en inglés? Supongo que sí. Voy a poner probablemente, ¿vale? ¿Es de piel oscura? No. ¿Tiene más de 40 años? Sí. ¿Tiene relación con la música metal? No. ¿Actúe, no me llame solterona? No. ¿Tarkán? No. ¿No es Tarkán? Si ustedes lo estaban pensando, no han acertado. Vamos a continuar. ¿Tu personaje es árabe? Sí. ¿Falleció? No. ¿Tuvo alguna pareja famosa? Sí. ¿Es indio? No. ¿Tiene un tatuaje en la espalda? No. ¿Es egipcio? ¡Chin! Sí. ¿Tu personaje interpreta a mafiosos italianos? No. Ya sé por dónde ibas, Akinator, pero no. ¿Tu personaje está muerto? Te he dicho que no. Pienso en Amir Díaz. Muy bien, Akinator. No sé si ustedes habían ya acertado desde hace tiempo. Me gustaría que me dejen en comentarios en qué pregunta ya sabían que era Amir Díaz. Y bueno, pues Akinator. Muy bien, Akinator. Debo felicitarte. Han jugado ya a este personaje 2.167 veces, o sea, bastantes veces. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo este vídeo tan diferente con todo lo que es la temática de Esencia Oriental. También es entretenido y es versión Belly Dance. Así que espero que se lo hayan pasado muy bien. Si les ha gustado el vídeo, ya saben, denle al botoncito de me gusta. No olviden ponerlo en favoritos y compartirlo con sus amigas, amigos, compañeros, alumnos, profes, con quien ustedes quieran, para que conozca Esencia Oriental. No olvides comentarme aquí debajo en los comentarios si has acertado esta última pregunta. Y qué bailarinas, bailarines o qué personajes te gustaría que hiciéramos en una parte 3. Te dejo mis redes sociales en pantalla, también te las dejo en la cajita de información para que me sigas y estemos al contacto. No olvides suscribirte en el botoncito rojo de aquí debajo y darle clic a la campanita para que te lleguen todos y cada uno de los nuevos vídeos de Esencia Oriental que subimos todos los sábados. Estamos muy a punto de llegar a los 10.000, de verdad, o sea, no sé cuándo va a ser la fecha. Pero se vienen los 10.000 en Esencia Oriental YouTube y estoy maravillada. Es gratis, me ayudas un montón y lo vas a hacer en nada y además vas a tener un montón de beneficios. Así que corra a suscribirte si no lo has hecho ya. Ustedes ignoran la de veces que he tenido que enchufar el móvil para cargar porque se me apagaba, se quedaba sin batería. Luego no grababa bien la pantalla, el juego. Aquí Nator se volvía loco y se bloqueaba la página. Bueno, ha sido un desastre, pero espero que se lo hayan pasado bien. Les mando un beso muy, 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 muy grande. Eso es que siempre, siempre, siempre les mando. Y nos vemos muy pronto aquí en Esencia Oriental. Chao, adiós. Chao, chao, chao. Y ya está.